Carlos Rubén Sánchez, alias Chicharón, investigado por el presunto delito de lavado de dinero vinculado al narcotráfico por alrededor de 2.800 millones de guaraníes, fue beneficiado hoy con la prisión domiciliaria. Han ofrecido nuevamente inmuebles que no están dentro del proceso a fin de resguardar el sometimiento de esta persona. Y hasta que estos elementos puedan ser corroborados por el juzgado, consideramos que es lo más prudente decretar el arresto domiciliario ya de esta persona. ¿Va a guardar prisión en un domicilio aquí en Asunción? Sí, en la ciudad de Asunción. Han constituido un domicilio, va a pasar ahí y así también lo hace con control permanente de la Policía Nacional a los efectos de resguardar que realmente va a estar sometido al proceso. Y también se ha decretado la prohibición de salida del país por cualquier eventualidad. Entonces, es lo que el juzgado resuelve conforme a lo que dicta la Constitución y la ley. La Fiscalía analizará apelar el fallo. Yo discrepo con la decisión y la respeto, pero analizaré técnicamente si corresponde o no. ¿Por qué? Porque en el análisis global del caso sí tenemos que ver si se da o no esa circunstancia. Para mí no es la vía, nada más que eso. Yo discrepo con la vía y analizaremos técnicamente si corresponde o no la apelación en el sentido de que la misma está sujeta a una serie de condicionamientos técnicos y del interés procesal también. La defensa alegó que Shishanó ya cumplió con la pena mínima por el delito que se le investiga, por lo que no correspondía que siga en prisión. Estuvo en Tacumbú seis meses y un día exactamente. También aumentó la fianza para su liberación. Estos bienes, estos inmuebles, dos, tengo entendido que fueron puestos como fianza real, ¿superan el monto del dinero investigado? Sí, superan. ¿Cuántos, doctor? Tres mil millones aproximadamente. ¿Esos bienes de quiénes son? Uno es de la mamá, de la madre de Carlos Rubén y el otro es de una señora, verdad, una amiga de la mamá. ¿Y fianza personal de ustedes? También, por 700 millones. ¿Son tres mil setecientos millones? Tres mil setecientos millones o un poco más tal vez. La defensa de Shishanó además apelará a la prisión preventiva contra sus hermanos, Ardonio y el prófugo con orden de captura de Nilson. Este último además es intendente electo de Capitán Bado. Con imágenes de Fernando Altamirano informó Alejandro Acosta para ABC Color.